La inspiración de este proyecto escultórico nace por mis raíces andinas, tomando como reflejo un icono cultural muy importante para la colectividad oliviana. El de la mujer andina y su vestimenta que la caracteriza, su pollera de chola. Añar es caminando, sembrando, pastoreando, luchando, cuidando de su familia por la altipanicie y, ¿por qué no?, danzando y desplegando sus polleras en cada giro, en cada movimiento. La materialidad me permite significar muy precisamente cada detalle del movimiento de estas polleras. Se acomoda mi subjetividad y lo que quiero transmitir. Es en ese vuelo de las polleras en el que simbolizo libertad y fortaleza. Sentirme agarrida como esas choritas caminantes y danzantes que no paran de girar. Al trabajar con mi proyecto personal de expresión cultural, creo que la función simbólica es importante. Es importante porque a través de la obra cualquier persona expresa lo que siente por un instante de su vida y con ella se olvidan de los malos momentos y se dejan llevar al ritmo de la música. Es importante la relación de la obra con la materialidad porque al momento de la realización se piensa en el peso, el tamaño y la materialidad como una sola pieza para trabajar en dualidad o en conjunto con las personas que lo llevarán a expresar su identidad cultural. Siempre me llamó la atención las máscaras. Al pertenecer a los pueblos originarios, mis genes, mis raíces, siempre los llevo a donde quiera que yo me encuentre. Y una forma de expresarme es a través de las danzas. Para realizar esta obra me inspiré exclusivamente en los diferentes tipos de danzas andinas. Las máscaras cumplen una función fundamental donde la expresión forma parte de la cultura. Donde los cuerpos danzantes expresan su alegría, su tristeza y su satisfacción de transformar y comunicar a través de sus máscaras. La obra que realicé simboliza los caminos que decidimos transitar en la vida y muchas veces se nos hace difícil atravesar, pero a pesar de todo, con esfuerzo se puede llegar al destino final. Al pensar en la idea que iba a trabajar en la obra, paralelamente consideré la materialidad de la misma, porque me parece fundamental seleccionar las materias primas a trabajar y el tratamiento térmico, quitando el modelado como único recurso plástico valioso. La idea de la obra surgió a principios de año, con una propuesta de una actividad de la materia decoración, donde a partir de la pregunta de cómo habíamos llegado a esta instancia del profesorado, había que volcarlo en un dibujo. En mi dibujo realicé varios caminos que se entrecruzaban para llegar a la meta final. Y luego me pareció interesante llevarlo al trabajo de modelado, con una pieza de carácter abstracto, utilizando el material tratamiento de superficie como recurso expresivo. En mi obra decidí desarrollar el concepto de la espera, la cual nos atraviesa en nuestro cotidiano casi imperceptiblemente. En la misma intenté plasmar los diferentes tipos de espera, esperas tranquilas, esperas inquietas, esperas ansiosas, activas o pacíficas. Decidí utilizar la arcilla como material para la realización de la obra, ya que tiene un vínculo directo con la espera, dado sus tiempos y procesos para darse por culminado, como cerámica. La obra tiene como fin ser un pequeño homenaje a grandes mujeres revolucionarias que marcaron la historia. A través de símbolos característicos de su vida, poder contar un poco de lo que fueron sus luchas, muchas veces invisibilizadas. La obra queda abierta, ya que luchadoras hay muchas, y que probablemente no se conozcan y sería imposible abordarlo en un solo trabajo. La materialidad me permite poder acentuar y trabajar con mayor detalle algunos sectores de las esculturas. Me permite destacar los símbolos que decidí usar para representar a cada una de ellas. A lo largo de la historia, el papel de las mujeres fue invisibilizado, pero aún más el de aquellas mujeres que fueron luchadoras de grandes conquistas de derechos, que fueron revolucionarias y que se sobrepusieron a las condiciones y situaciones de cada época. Rosa Luxemburgo, Luis Miguel, Mika Chevere, Natalia Cedoba, Alexandra Condontay, y Dmitila Barrios, son algunas de todas ellas. Fueron grandes pensadoras, pero que también estaban en la primera fila en cada batalla, y que inspiran a generación tras generación para poder terminar con este sistema de opresión.